¡Yay! Aquí es Chris y Prots. Bienvenido de nuevo a otro tutorial de Adobe Premiere. En esta ocasión te voy a enseñar cómo crear secuencias verticales para poder crear tus vídeos verticales para las plataformas Instagram, TikTok y YouTube Shorts. Aquí tengo un proyecto de Premiere creado en el que no he creado ninguna secuencia. Tengo este clip que he grabado en vertical, pero al verlo grabado con una cámara se crea en horizontal. Arrastramos el clip en la secuencia para que se nos cree la secuencia. Como veis el clip está en horizontal. Lo que tenemos que hacer es modificar los ajustes de esta secuencia. Para modificar estos ajustes nos tenemos que ir a las ventanas de arriba y buscaremos la ventana que se llama secuencia. La seleccionamos y nos vamos a ajustes de secuencia. Y se nos abre esta ventana. En modo edición vamos a buscar personalizar. En base de tiempo vamos a seleccionar los fotogramas por segundo que queréis que tenga vuestro vídeo final. En este caso este clip de aquí está grabado a 25 fotogramas y lo voy a exportar en 25 fotogramas. Aquí tenemos el detalle importante que es el tamaño del fotograma. En horizontal le vamos a dar un valor de 1080 píxeles y en vertical le vamos a dar un valor de 1920 píxeles. Ya nos da la proporción que es 9, 2.16 que es la proporción de vídeos verticales. Todas las demás opciones le vamos a dejar como vienen predefinidas. Le damos a aceptar y a aceptar de nuevo. Como puedes ver la resolución del reproductor de nuestro vídeo ha cambiado a vertical. Ahora tendríamos que corregir este vídeo para que esté en vertical. Para ello seleccionamos nuestro clip y nos vamos a la ventana controles de efectos. Buscamos la opción rotación y vamos a rotar el vídeo hasta dejarlo en vertical. Que serían menos 90 grados. Ahora únicamente nos faltará escalar el vídeo ya que este vídeo está grabado a 4K y nuestras resoluciones de 1080 x 1920. Para ello vamos a reducir la escala hasta un valor que nos encaje. Que en este caso sería un valor de 50. Si añadimos más clips tendríamos que modificarlos en la pestaña controles de efectos. Únicamente ajustando la rotación y la escala. Pero los ajustes de secuencia no deberíamos tocarlos más. Ahora te voy a enseñar cómo exportar este formato de vídeo. Voy a reducir este clip para que tenga una menor duración. Y nos vamos a ir arriba a la ventana archivos. Vamos a buscar la opción exportar medios. Se nos abre la ventana de ajuste de exportación. En el que en primer lugar tendremos el formato. Que tenemos o bien H.265 o también es recomendable utilizar el H.264. Si vuestro ordenador no os reconoce, no os aparece el formato H.265 utilizar el H.264. Yo te recomiendo utilizar el formato H.265 ya que te va a dar un resultado con mayor calidad y con menor peso. En ajuste predeterminado vamos a seleccionar coincidir con origen velocidad de bits alta. En nombre de salida vamos a colocar el nombre del vídeo final. Después en la ventana vídeo ajustes básicos de vídeo vamos a seleccionar la casilla procesar a la máxima profundidad. Deslizaremos hacia abajo hasta encontrar la ventana ajustes de velocidad en el que tenemos codificación de velocidad CBR o VBR un pase. Yo recomiendo VBR un pase. Y le vamos a dar una velocidad destino de megabytes un valor de al menos un 15. Si podéis un 20 que es el máximo sería lo ideal para conseguir el resultado con mayor calidad posible. Después vamos a activar la casilla de usar calidad de procesamiento máxima y la casilla de usar previsualizaciones. Y para finalizar en la casilla de interpolación de tiempo vamos a seleccionar muestro de fotogramas. Y ahora ya podemos exportar el vídeo. Si tuvieras que utilizar el formato H.264 los pasos a seguir son los mismos. Únicamente en la ventana de ajustes de velocidad tendremos que seleccionar codificación de velocidad VBR dos pases. Y el valor intentar darle un valor de al menos un 15. Y si podemos llegar hasta 30 sería lo ideal. Y aquí finaliza el vídeo. Espero que te haya sido una ayuda. Nos vemos en los próximos y recuerda enfócate en lo bueno. Chau.